Ese cierre de juego fue épico, yo sé que había presión, pero vos cómo te lo disfrutaste. Sí, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, sí, siempre uno es ser humano y siempre hay presión en cualquier momento que uno entra, pero gracias a Dios lo supimos, cómo te digo la palabra, lo supimos aprovechar el momento que me están dando, también como ser uno de los mejores de aquí, de Nicaragua, y relevista, y eso es lo que yo quiero, salir adelante, y gracias a Dios me están saliendo las cosas bien en esta final, no me esperaba, pero gracias a Dios me están saliendo bien las cosas, es el trabajo que he venido haciendo desde mucho tiempo, y gracias a Dios sacamos esa gran victoria. Estuviste en un momento clave, porque ahora, gracias a esta victoria también, el equipo está a un juego nada más de ser campeón, ¿estás listo para eso? Sí, sí, yo ya en mente, digo, sacando ese índice que me metieron, complicado, pero lo sacamos, digo, ese es el índice clave, y lo saqué, gracias a Dios, después vinieron mis compañeros, hicieron la carrera, y digo, aquí ya tengo que dar lo mejor de mí, esta es la oportunidad, porque ya empatada la serie es difícil, le podemos dar oxígeno a ellos, y digo yo, eso me puse a pensar, pero gracias a Dios sacamos ese índice. Éxito. Gracias. Gracias.